Les saludamos, amigas y amigos desde Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión, que es gozosa y que es triste, vamos a recordar al canciller Helmut Kohl, quien encabezó por 12 años la República Federal Alemana y al final de su mandato le tocó encabezar la Alemania unificada y para hacerlo, vamos a celebrar su vida. Dije que era gozoso porque celebraremos su vida y para hacerlo volvemos a tener con nosotros el privilegio de tener al gran amigo de la universidad y de Canal UCR, a Don Ingo Wilkerman, embajador del país que nos heredó además de todos los otros cancilleres previos y posteriores a Alemania. Y tenemos también como invitado al señor Werner Boller, mal pronunciado pero es mi aproximación, quien es el director de la Fundación Conrad Adenauer, donde estamos también en el nombre de la Fundación, se guarda la memoria de un importantísimo canciller de la República, en ese caso de la República Federal y algunas de las cosas que se dicen cuando se habla de Colmitran es un poco pensar en cómo Adenauer con el presidente francés correspondiente entendieron la Europa que se ha ido construyendo. Ellos nos darán sus impresiones una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, celebrando, y lo voy a decir en mexicano, el que el canciller Colt se nos haya adelantado, a los mexicanos nos gusta hablar de que se nos adelantan los que se van antes que nosotros y se adelantó con un homenaje que tuvo lugar en Estrasburgo y Estrasburgo es el centro de la Unión Europea. Entonces, y fue una ceremonia donde estuvo un número significativo de personalidades mundiales, sin duda, además de los propios parlamentarios de Estrasburgo, pero, y este es un pequeño dato y voy a tratar de limitar mi participación, estuvo ahí el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y uno diría que qué andaba haciendo en Estrasburgo y qué andaba haciendo en Alemania. No, es que la presencia de Colt fue una presencia de constructor de instituciones y constructor de la paz donde una de las cosas que hizo fue llevar a su casa de su infancia a los mandatarios de los países y el expresidente Clinton habló de un plato muy pesado de vísceras que se comía, le daba a los invitados el canciller Colt, como un gesto de amistad y amistad me parece que eso. Por favor, si le parece, don Berner, empezamos con usted. Bueno, en la memoria de los alemanes y parece inclusive de los europeos, Helmut Kohl primero fue el canciller de la unidad alemana y en segundo lugar, él fue ciudadano de honor de la Unión Europea, de Europa. Eso es muy excepcional porque solamente Monet tiene ese predicado y ahora también Helmut Kohl. Helmut Kohl prácticamente toda su vida fue un hombre de la política. Él nació antes de la Segunda Guerra Mundial, con nueve años ya inició la guerra. Él perdió su hermano, ese fue un evento muy determinante para él porque su hermano cayó en la guerra con solamente 19 años y por eso la inspiración de Helmut Kohl en toda su vida política fue prácticamente construir un Europa, un Europa de entendimiento y un Europa prosperativa que trabaja en una forma de conjuntos y lógicamente como meta final la construcción de Europa que vive en libertad y en paz. Y esa fue su convicción, su misión en toda su vida política. Él inició como político al nivel comunal, siguió al nivel regional, al nivel de Estado Federado, como llamamos nosotros en Alemania y después al final él llegó al nivel nacional, al inicio en el Partido de la Demócrata Cristiana en Alemania y como líder de la oposición dentro del Parlamento. Y al final él logró cambiarse en canciller de la República de Alemania Federal y durante 16 años, cuatro periodos, prácticamente él determinó por su personalidad, pero también con su política, prácticamente el ámbito político de Alemania y también de la Unión Europea. Se piensa, don Ingo, que, y alguna gente lo ha conjeturado ahora en estas épocas, que un poco el euro, que es una moneda, es la moneda de la Unión, no de toda la Unión Europea, es de una parte de la Unión Europea, y tengo en mis manos una moneda de dos euros que tiene el escudo de Alemania. Tenía uno de uno, pero no tenía... porque salen con, de un lado global y del otro lado, una nota del país que lo, que lo, que lo, cuyo Banco Central lo proporciona o lo hace circular. Y la pregunta en concreto, don Ingo, es, alguna gente dice que el abandono del marco, o sea, la creación del euro, fue un poco la forma en que Mitterrand, digamos, negoció la aceptación de Europa de la unificación alemana. En esas cosas, a menos que usted hubiera estado presente en las negociaciones, y usted es muy joven para poderlo haber hecho, estas son conjeturas de interpretación. Pero yo creo que el euro y todo lo asociado con eso, es un complemento de la unificación, y me parece que en ambas, independiente de si hay un nexo claro o no, en las dos está el moncólogo. Sí, don Juan, primero, déjame saber que estoy muy honrado de estar nuevamente en su programa, y muy feliz de tener mi compatriota, Werner Böhler, conmigo, el jefe de la Fundación Conrad Arnauer, que por la cercanía de su fundación al partido de Helmut Kohl, tiene enormes conocimientos de las personas, y claro, de la personalidad de Helmut Kohl también. Creo que la pregunta que me hizo y el comentario es muy apropiado, porque en efecto, las dos cosas eran los dos lados de la medalla, sin ser ligados formalmente. Imagínese que un país como el nuestro, después de dos guerras en las que hemos participado activamente en el siglo pasado, sí, en el momento de su reunificación, debía de provocar preocupaciones por del lado de nuestros vecinos, aunque eran de nuestra vista no fundadas, pero se entendía que esas preocupaciones sí existían. Entonces, creo que la política y la estrategia de Helmut Kohl era en aquel entonces de decir que los vecinos, los demás europeos, para también el resto del mundo, no tenían motivo para preocuparse, porque esta Alemania, que se reunificaba en el 89, 90, sí, para siempre iba a ser una parte integral de una Europa de paz, como lo acaba de explicar Werner Brüller, y para muestra de la sinceridad de esa voluntad de integrarse y de establecer un sistema de paz en Europa, el canciller Helmut Kohl era dispuesto a sacrificar la moneda nacional, lo que no era evidente, porque la Deutsche Mark, la Mark era el símbolo del renacimiento de Alemania para muchos alemanes después de la derrota fatal de la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente basaba no solo su bienestar, pero también su orgullo en esta moneda que en el futuro iba a ser solamente una parte de la moneda común europea, el euro. Sí, y me parece que él que entendió la comunicación de imágenes, y para empezar él era un señor, me temo que tal vez más alto que Don Ingo, y Don Ingo está sentado, y además de un volumen mucho mayor, le parecía importante aparecer junto a una serie de gente, y hay una de las muchas imágenes, es él imitarán dados de la mano en Verdun, y es para alguien que ha perdido en la guerra anterior a su hermano, y me parece que esa imagen de alguien que entiende la paz, un poco era el canciller de Alemania bajo el techo europeo, me parece que es una metáfora muy linda, ¿no le parece a usted, Don Berner? Sin ninguna duda, para Helmut Kohl, la reconciliación con Francia, con nuestro vecino en el occidente, ese fue un punto clave en toda su política, pero lógicamente Helmut Kohl también tenía otra convicción, nunca olvidar los países pequeños dentro de la Unión Europea, creciente, al inicio de los tres estados de Benelux, juntos con Italia, Francia y Alemania, Alemania federal entonces, pero a pesar que Helmut Kohl negoció siempre al nivel bilateral con Francia, él nunca olvidó también incorporar en el proceso de negociaciones tanto Italia como los tres países pequeños en nuestra vecindad. Después de la unificación para Helmut Kohl ocurrió lo mismo en el oriente, con nuestro vecino Polonia, la reconciliación con Polonia para Helmut Kohl también tenía una importancia de altísimo nivel. Seguramente teníamos también en el ojo y Helmut Kohl siempre lo estaba consciente que necesitamos la reconciliación con todos nuestros vecinos, pero esos dos vecinos para Helmut Kohl eran muy clave y eso fue prácticamente en todas sus iniciativas de la integración de Europa un punto muy clave en su política. No hay que olvidar que prácticamente la Unión Europea no nació como lo conocemos hoy. Al inicio... De eso, Don Berler, hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en esta emotiva conversación donde nuestros amigos han sido tan amigables de que no están hablando alemán, sino que están hablando español. y Don Berler nos hablaba de la apertura hacia el este una vez que ya había reconocido a los dos vecinos y el papel protagónico y fundamental un poco la expansión hacia el este porque creo que usted nos iba a decir que 6 se convirtió en 28, que se convierte en 27. Bueno, como inicié antes, la Unión Europea inició prácticamente con 6 países en los 50 y poco a poco creció en distintas etapas en 76, entonces, en 79, disculpe, teníamos 1979 la primera elección directa del Parlamento Europeo en ese tiempo, entonces, con solamente 15 países miembros de la Unión Europea y solamente con la caída del muro y la apertura hacia el el este de Europa y la unificación de, no solamente de Alemania sino también de Europa, era posible ampliar la Unión Europea como una comunidad de países libres y democráticos a la Unión Europea como lo conocemos hoy, con todas las instituciones, con el Parlamento en el centro y con 28 miembros en este momento. Con el problema del Brexit puede bajarse a una cifra de 27, pero para Helmut Kohl la unificación de Alemania y de Europa al final siempre también implicó la unificación de Europa porque no hay que olvidar y subestimar que no solamente Alemania era dividida, fue prácticamente una división de toda Europa y en los procesos de negociaciones lo cual muy hábilmente desarrolló Helmut Kohl para él no era importante a cuál partido político pertenece el líder de un país con lo cual él negoció. Mitterrand sabemos todo fue del Partido Socialista. En los Estados Unidos tenemos un sistema de partidos políticos diferente de Europa pero el George Bush Senior tampoco perteneció a un partido lo cual está comparable con los partidos en Europa. Jugó un rol también muy importante Felipe González de España también del Partido Socialista. teníamos de Gran Britannia del Partido Conservador muy en contra de la posición de Helmut Kohl y además Helmut Kohl negoció pese a que los dos eran digamos de la derecha si usted quiere usar esa geometría que es un poco inútil pero y Helmut Kohl tenía lógicamente que negociar con Mikhail Gorbachev que es una persona clave en ese proceso y todo eso para él fue la razón del Estado de su política lógicamente él fue por convicción un demócrata cristiana sin ninguna duda como Konrad Adenauer y en su época pero en en esa en esa línea para él fue mucho más importante cómo lograr y cuál podría ser el camino para lograr la unidad de Alemania y de Europa fue tan demócrata cristiano que obviamente su funeral es después de la actividad después del homenaje en Estrasburgo es una misa si no si no percibí mal los signos porque yo no no hablo alemán católico romana católico romana en la en la catedral de Spayer y eso fue prácticamente su propio deseo tal vez puedo añadir algo fuera del contexto porque si hablamos de Helmut Kohl pero yo quería referirme a lo que se acababa de decir para dar una imagen viva a los que nos están viendo en su programa Helmut Kohl era un personaje de peso eso se ilustruía no solo por los 16 años que estaba en su cargo que es único para un canciller alemán y ningún otro canciller lo ha logrado pero también por su física imagínese que yo mido un metro 90 y peso mucho más de lo que debía de más allá de 100 kilos pero comparado con Helmut Kohl era un enano porque él tenía como 30 kilos más que yo y me superaba en creo que entre 5 y 10 centímetros más es decir que cuando uno se encontraba con él y eso me pasó una vez en la cancillería en los 90 era impresionante de estar frente a una personalidad como él y luego claro que era famoso su delicacia por los chocolates y también por las invitaciones a su pueblo natal en Ogashheim a donde usted lo mencionaba llevaba a sus invitados para probar el saumagen así se llama la comida que mencionaba que de su lado era un gesto de amistad sí pero para muchos que lo visitaran era una prueba de valor de comérselo así que eso hay que saber de él y bueno si puedo añadir algo ahora más serio tal vez que para mí era su gran mérito su gran mérito era su instinto de saber de que la ventana para la unificación alemana se abrió en el momento en cuando Mikhail Gorbachev tenía el poder en Rusia y daba señales de que él sí podía imaginarse una unificación para terminar con el muro su instinto de que esta ventana solo quedaba abierta por un poco de tiempo y en las circunstancias de hoy todos sabemos que mucha razón tenía eso y eso era su gran mérito y sin este instinto y luego la velocidad con la que Helmut Kohl impulsaba el proceso de unificación junto con Hans Dietrich Genscher el ministro de Relaciones Exteriores de aquel tiempo eso sí era para siempre y sin Helmut Kohl creo que no habríamos logrado la unificación y desde la altura que tenía podía ver las cosas importantes y posiblemente estaba demasiado alto por lo que usted acaba de decir de su tamaño para ver los detalles y algunos detalles un poco los dejaba para los tecnócratas o para los que vinieron después y por ahí han quedado algunas cosillas que luego se han tenido que ir reparando de camino pero sin duda tanto en la unificación como en la negociación y en la creación del euro y en la expansión hacia el este en todos esos detalles había un hombre que Europa es más Europa porque Helmut Kohl estuvo 17 años de canciller de ustedes me parece a mí bueno comparto plenamente lógicamente también jugaron un rol muy importante otros jefes de estado como algunos mencionamos antes pero Helmut Kohl en su periodo de responsabilidad en el gobierno en Alemania jugaba un rol clave para todo el proceso de fortalecimiento de Europa como una región integrada una región en libertad democracia y en paz para Helmut Kohl eso era la línea principal él se preocupó lógicamente en su vida diaria de la política también de temas en Niki Kriti problemas de la política interna él fue no hay que olvidarlo 25 años también el presidente del partido demócratas cristiano en Alemania todo el mundo sabe que él tenía en su propio bolsillo números de teléfonos hasta los niveles en la base del partido él llamó en ocasión de cumpleaños a una gente que eran sorprendidos recibía una llamada con felicitaciones desde el presidente de su propio partido pero ese fue el instrumento de Helmut Kohl también para manejar el partido y para mantenerse 25 años como presidente de ese partido y ese partido no fue un partido fácil como son todos los partidos en el mundo muy complicado pero él era capaz de manejarlo es decir él tenía su línea grande la unificación siempre fue una meta a largo plazo para él y ocurrió al final el proceso de la integración europea siguió y sigue eso siempre fue su visión pero también él entró en la política diaria tanto en Alemania como dentro de su propio partido lo cual para él fue prácticamente su casa un último minuto señor embajador sí muy brevemente porque hemos hablado mucho de sus méritos un comentario muy breve del hecho de que lo que también se sabe que el mundo entero global no era mucho de su negocio de Helmut Kohl lo noté porque en un tiempo estaba en parte del equipo de Alemania en la misión ante las Naciones Unidas y llegó el momento de celebrar 50 años de las Naciones Unidas en el 99 y todos los demás países enviaron a sus presidentes y jefes de estado y cuando se preguntaba a Helmut Kohl nos decía no voy a viajar para un discurso de 5 minutos a Nueva York lo que nos dejaba un poco desanimado pero se explica tal vez por la energía y por la concentración de Helmut Kohl en los asuntos de Alemania y de Europa eso lo absorbía por completo y bueno en este campo si tenía un éxito que va a quedar por la historia descanse en paz y el término paz lo subrayo Helmut Kohl y muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este homenaje muchas gracias a los amigas amigos les recordamos que en unos tiempos y circunstancias la semana infante les esperamos a los amigas Gracias por ver el video.